20 de julio, con todas nuestras fuerzas. Una vez más, mujeres y hombres policías demostrarán por qué son seres de honor, disposición y compromiso hacia la comunidad. Colombia, con todas nuestras fuerzas, conmemora 212 años de independencia. Como policías, queremos reafirmar el compromiso con nuestra democracia. Te esperamos en el desfile policial este 20 de julio. Acompáñanos. Una comunicación policial innovadora. Policía Nacional de Colombia. Es un honor ser policía.